¡Hola a todos! Espero que estén muy muy bien, yo soy Carla y en el vídeo de hoy los saludo así con los ojos chiquitos chiquitos porque vamos a hacer ustedes y yo la prueba de una paleta de sombras que ya lo vieron en el título y ya lo vieron el día de ayer cuando presenté la semana que aún no tiene nombre y que espero que ustedes ya me hayan ayudado a escoger un nombre y pues aquí está la paleta, quiero empezar diciéndoles que el empaque me fascina, me parece precioso me encanta esta placa que tiene aquí, el tono del dorado que escogieron me encanta y bueno pues aquí adelante trae la plaquita que dice UD de Urban Decay, Gwen Stefani y atrás simplemente te da alguna información sobre la paleta, cuántos gramos trae, cuántas sombras trae, pero no trae los nombres abre con imán, me fascina eso, tiene un espejo gigante de los que a mí me gustan a mí sí me gusta a veces utilizar las paletas para maquillarme y aquí están todas las sombras, son 15 sombras, hay muchísimos neutrales aunque la mayoría son satinados, se nota completamente que es una paleta para alguien de piel muy clara porque hay unos tonos demasiado claros que a lo mejor a alguien un poco más morena pues ni siquiera se le verían me refiero a los tonos de transición que hay por aquí, son muy muy claritos de hecho yo estoy pensando que no sé si se me van a ver bien hay 5 sombras mates, algunas sombras satinadas que están aquí arriba y otras con ya más shimmer que están acá abajo y lo que me encanta es que trae un negro mate, me parece que eso es perfecto en las paletas como ya les dije tienen diferentes texturas así que vamos a tocar por ejemplo una mate es muy muy suave y es suave también cuando la deslizas con el dedo, obviamente hay que verla con la brocha vamos a tocar una de las satinadas, por ejemplo esta de aquí muy suave también, de hecho se supone que las sombras de Urban Decay son así muy muy suavecitas por su tecnología y esas cosas y vamos a tocar una de estas de abajo que ya tienen un poquito más de brillo pigmenta también bastante bien en el dedo aquí está, me la puse por aquí se supone que todos los nombres de las sombras están relacionados con sus canciones y según estoy viendo creo que son sus canciones tanto de ahora que es solista como de cuando estaba en No Doubt vamos a tocar en No Doubt ¡Suscríbete! 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 Así que creo que ya llegó el momento de probarla y igual que con la paleta pasada voy a utilizar mi prebase de sombras de NYX que como ya les dije conmigo en mi párpado se comporta como una prebase normal ni demasiado buena ni demasiado mala así que me parece perfecto para estas pruebas y voy a empezar utilizando el tono Stark para sellarme la prebase vamos a utilizar ahora el tono Sun y espero que se vea un poco aunque sea en mí porque la verdad es que lo veo algo claro para mi tono de piel sí se ve, bastante de hecho de verdad que pensé que no se iba a alcanzar a ver bueno voy a empezar diciéndoles que sí está muy muy suave se siente muy muy suave la aplicación y que no tengo ningún problema para difuminarlas muy muy fácil bueno, esta es la primera que he utilizado el tono Steady es un tono que se ve súper bonito así que ese va a ser el que voy a utilizar además quiero utilizar todas las texturas está suave pero ya ni siquiera veo porque todas las... me cayó sobre las pestañas toda la sombra no sé si lo alcancen a ver pero las siento hasta pesadas porque ahí está la sombra en mis pestañas voy a intentar aplicarme un poco con el dedo creo que me la debí de haber aplicado encima de otra pero con el dedo se aplica mucho mejor sí, con el dedo se aplica muchísimo mejor ahora voy a tomar un poco del tono Punk y ese me lo voy a poner en la cuenca y también en mi párpado inferior tengo que decirles que pigmenta un montón y no calculé ese detalle así que ya me pinté más de la cuenta pero no pasa nada me lo voy a poner aquí en la mitad bueno, no en la mitad como en un tercio de mi ojo casi la mitad y ahora voy a tomar otra brocha y voy a difuminar lo que sí puedo ver es que estoy difuminando y la sombra no se está perdiendo se está difuminando bastante bien y pues así fue como quedaron los ojos creo que se parece mucho al que hice con la Chocolate Bard igual el primer día que la probé pero es que vi todos los colores y no quería ponerme según yo algo tan intenso pero creo que de todas maneras lo hice un poco intenso aunque no fue mi primera impresión tocando las sombras con los dedos sí fue mi primera impresión poniéndome las sombras en los ojos yo no me había puesto estas sombras en los ojos hasta el día de hoy y tengo que decirles que me encantaron se me hicieron totalmente suaves la verdad es que trabajar con esto me encantó y tengo que serles sincera la primera vez que vi esta paleta no me llamó la atención para nada me gustó el empaque desde el principio que la vi pero no me llamó para nada la atención pero al utilizarlas creo que me enamoré voy a seguir utilizándola como ya les dije y no les voy a dar una opinión formada en este momento sino hasta que yo haya utilizado todas todas las sombras y sobre todo hasta que haya pasado más tiempo las sombras que vienen en esta paleta fueron 12 nuevas y 3 que ya existen en Urban Decay así que creo que ya no tengo más nada que decirles por el momento les voy a dejar que vean la fecha y la hora si mis cuentas no me fallan ya pasaron 8 horas desde que me puse las sombras de Urban Decay de la paleta de Gwen Stefani y como estoy grabando con mi celular no les puedo enseñar la hora pero se las voy a intentar enseñar en mi computadora tratando de no enseñarles el tiradero que tengo porque estoy justo haciendo la paleta aquí tengo las sombras que he escogido hasta ahora aunque creo que voy a cambiar una que otra pero la verdad hay bastantes sombras que se parecen un montón por acá tengo todo lo que necesito para hacer el DIY espero que no se mueva mucho ahí está la paleta la vela para depotar estoy viendo Grey's Anatomy ¿a ustedes les gusta Grey's Anatomy? a mí me encanta Grey's Anatomy he visto esta serie como unas 4 veces completa aquí está la hora son las 10.18 y vamos a volver aquí a las sombras ya ni siquiera traigo labial me lo quité cuando comí y pues les voy a enseñar aquí están las sombras ustedes pueden ver no tengo que decirles nada que están intactas no han perdido pigmento me las acabo de revisar hace un momentito antes de empezar a grabar vamos a volver a acostarnos no me parece que haya perdido pigmento quizá a lo mejor un poco aquí en el color satinado pero es porque me salió grasita del párpado y eso bueno pues es porque mi párpado es graso entonces me salió un poquito de grasita en el pliegue y siento que ahí se perdió un poco de la sombra y pues yo creo que ya no tengo más nada que decirles el día de hoy nos vamos a ver dentro de unos cuantos días creo que dentro de unos 5 días 7 días no estoy muy segura porque obviamente esta paleta se la tengo que devolver a su dueña así que nos vemos dentro de unos cuantos días para que yo les diga mi opinión final de... estamos a martes 22 de noviembre y son las 12.38 de la madrugada y en este momento les voy a dar mis impresiones finales de la paleta yo he utilizado prácticamente todos los colores ya y aquí la tengo y lo que tengo que decirles es que mis favoritos son definitivamente los mates son unos tonos muy muy claritos pero creo que tienen la pigmentación correcta tienen la pigmentación justa yo no diría que son cremosos ni súper súper sedosos pero sí que son suaves, sí que los tocas y sientes que son suaves y pigmentan lo suficiente los mates todos me gustan y este tono de aquí que se llama Punk me encanta ese color de verdad que está hermoso, hermoso y otro color que me gustó muchísimo es este de acá Sirius que yo moría porque de verdad hubiera un tono en Bisú que se le pareciera o que fuera igualito casi y no les voy a decir si lo hay o no porque eso lo van a descubrir el jueves pero este color me parece bellísimo lástima que no transfiere tan bien como a mí me gustaría pero utilizando una base ya queda muchísimo mejor es un color que no tiene demasiado fondo y lo pueden ver que se ve ahí todo por ejemplo este azul que tiene aquí que es precioso o este rosita realmente con la brocha no pigmentan nada y con el dedo más o menos por aquí me puse el azul sin primer porque los swatches que ustedes vieron todos son con primer aquí me lo intenté poner con brocha y con el dedo y realmente no pigmentan casi nada y todos estos swatches que ni siquiera se alcanzan a ver aquí en toda la mano son todos los colores con shimmer que hay en la paleta o muy muy brillantes que hay en la paleta que son todos estos de por aquí y algunos que hay por acá y realmente esos colores me decepcionaron un poco porque con la brocha no se pueden aplicar con la brocha simplemente lo único que consigues es que te caigan en las pestañas y no veas nada luego se te meten a los ojos este color blonde es un color que yo tenía muchísimas ganas de utilizar y que de hecho quería utilizar con el maquillaje de hoy pero fue imposible lo empecé y me lo tuve que quitar se ve aquí un poquito amarillito, blanquecino pero cuando haces el swatch ya se ve un poco rosa doradito pero no transfiere nada bien yo creo que necesita también una base más fuerte a la que agarrarse para que pigmente bien y los otros colores que tienen shimmer que están como por aquí me parece que Skimp es uno de los mejores que no es tan polvosito los demás por ejemplo el Steady, el Bathwater estos dos colores, el Baby y el Pop me dan más la sensación de que se comportan o son unos pigmentos prensados creo que hay que manejarlo con el dedo yo lo tomaba con el dedo y con el dedo perfectamente bien además transfiere muchísimo mejor con el dedo cualquiera de estas sombras que son ya un poco más que tienen ya un poco más de shimmer pero con la brocha nada, absolutamente nada y la Danger, la azul que la traigo hoy a modo de delineado con una base negra debajo se ve el rosa también por sí solo realmente no me gustó para nada el dorado sí que me gustó por sí solo para que vean que esa sombra sí que pigmenta súper bien esa sí que me gustó aplicada incluso con la brocha bastante bien sobre la duración de las sombras me pareció bastante buena ustedes ya saben porque las canso de decirles que para estos videos utilizo una prebase más o menos, ni buena ni mala y las sombras mate me parece que duran bastante bien pero las sombras con brillitos las que les digo que no se aplican tan bien siento que se van cayendo muy pronto yo en uno de los maquillajes que les voy a publicar el día de mañana utilicé en el centro no estoy segura si fue la Baby o la Pop pero utilicé una de esas dos y estaba teniendo que reaplicarme cada rato porque simplemente se caía y sentía que desaparecía entonces eso tampoco me gustó de ellas pero bueno, a lo mejor poniéndole debajo una prebase tipo Glitter Glue o esas que sirven para el glitter seguramente se van a agarrar súper bien a ellas y ya no se van a caer entonces siento que esa podría ser una solución yo diría que en conjunto es una paleta muy bonita si ustedes son a lo mejor de piel muy clarita yo creo que sí es una paleta que les vendría bastante bien a ustedes pero si no hay otras paletas que creo que les pueden venir muchísimo mejor pero nuevamente quiero decirles que quedé enamorada de una que otra sombra y de la textura de las sombras de Urban Decay seguramente voy a poner mi vista fija en alguna paleta eso es todo lo que les tengo que decir sobre la paleta ustedes si la tienen si la han probado díganmelo aquí abajo en los comentarios y recuerden que todavía quedan tres videos más de esta semana bueno, cuatro si contamos el video extra que voy a subir a FemLife así que no se los pierdan y recuerden que me encuentran en redes sociales como Carla Aurelo en Facebook, en Twitter y en Instagram y que tengo un blog se los dejo aquí abajito en la cajita de información el link y también que yo colaboro en otro canal que se llama FemLife que es donde les voy a subir el video extra de esta semana y que siempre les dejo el link aquí abajito en la cajita de información y si eres nuevo pasando por aquí te invito a que te suscribas dándole click aquí arriba a la foto donde está mi cara le das click y te suscribes y eso es todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!